buenos días amigos el día de hoy vamos a preparar empanadas de verdes rellenas de camarón para eso vamos a necesitar un verde y yo voy a hacer tres o cuatro empanadas voy a utilizar 8 camarones son más o menos de este tamaño que los he partido en tres en cuatro pedazos un cuarto de taza de cebolla perla de la blanca cortada en plumas cilantro perejil más o menos una una cucharadita tomate mediano pelado y picado un medio ajo medio diente de ajo machacado media cucharadita de de mantequilla un huevo pimienta sal y aceite para freír vamos a empezar pelando el plátano entonces yo lo pelo de esta manera sí le da unos cortes que es para que se haga más fácil puedes quitar la cáscara y así lo van cortando le van quitando toda se ayudan de un cuchillo y le partimos en la mitad y así vamos a colocar en agua con sal en la hornilla ponemos una olla ponemos agua un poquito de sal y aquí vamos a poner el verde a que se cocine y esté bien en suavizar y ahí vamos a bajar mientras se va cocinando el plátano ponemos una sartén a calentar vamos a utilizar la mitad de la media cuchara de mantequilla ponemos en el sartén y aquí vamos a poner la cebolla también vamos a poner la mitad del ajo también vamos a poner la mitad del ajo un poquito de pimienta y un poquito de sal y aquí le vamos a sofreír y aquí le vamos a sofreír la cebolla hasta que esté doradita miren ya ha dejado unos minutos que se vaya sofriendo la cebolla entonces sacamos de la hornilla y lo vamos a reservar volvemos la sartén a la hornilla y aquí vamos a colocar la otra mitad de la mantequilla el ajo y vamos a soltar aquí el tomate ponemos aquí también un poquito nada más de sal no mucho porque ya pusimos en la cebolla y también un poquito de pimienta y aquí vamos a mover hasta que el tomate se cocine mucho hasta que se vaya ya haciendo como una salsa ok y vamos a ir moviendo si ven hemos cocinado el tomate hasta que esté así bien diluido entonces bajamos un poquito la hornilla y aquí yo voy a colocar los camarones pero los camarones estos camarones son precocinados entonces no van a necesitar mucha cocción les ponemos aquí les colocamos las hierbitas cilantro perejil como no necesitan este cocinar mucho porque ya están precocinados pues no vamos a demorarnos nada aquí y aquí vamos a poner las cebollas que habíamos reservado y además vamos a tener un minutito nada más para que el camarón vaya cogiendo el sabor ok como ven aquí no tenemos nada casi de del jugo del tomate porque para hacer el relleno no podemos poner con jugo porque en el momento que vamos a freír las empanadas se va a salir todo el el jugo y lo que va a pasar es que se va a mezclar con el aceite y nos va a saltar el aceite entonces no podemos poner con nada de jugo ok y aquí esperamos nada más un minutito más y ya le apagamos ya están están suavecitos y es hora de sacarlos ya los plátanos he sacado aquí en esta cacerolita donde yo voy a aplastar entonces aquí vamos a aplastar bien vamos a majarles bien ok mucho muchas veces hasta que esté ok vamos a aplastar bien ya les voy indicando cómo va quedando ok si ven ya vamos aplastando y aquí es cuando le vamos a colocar el huevo miren nosotros a veces ocupamos la el agua en que hemos cocinado los plátanos para que se nos vayan suavizando esta masa pero ahora vamos a ocupar el huevo si necesitamos agua lo vamos a poner pero por ahora vamos a poner el huevo y vamos aplastando y ahí vamos viendo cómo nos va miren aquí el secreto es majar muy 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 bien hasta que la masa quede así como media que se puede estirar entonces aquí por ejemplo ya se me está secando mucho y voy a utilizar un poquito el agua en que cocine los verdes ok nada más un poquito para que se vaya ensuavizando la masa y aquí le vamos a majar mucho mucho muchas veces aquí no tienen que cansarse porque ese es el secreto para que la masa quede bien frita y no se nos parte en el aceite miren así nos ha quedado ya la masa como pueden ver miren ya esta masa se le puede ya estirar entonces vamos enseguida vamos a empezar a hacer las empanadas mientras vamos haciendo las empanadas vamos a poner en la hornilla en un sartén vamos a poner el aceite que se vaya calentando el aceite que yo pongo aquí es limpio o sea es nuevo ya no lo he utilizado antes si ustedes ven el aceite que está un poquito oscuro es la sartén porque en esta sartén es la que yo ocupo siempre para hacer cualquier frito ok vamos a dejar que se caliente mientras hacemos las empanadas para ir armando las empanadas vamos a utilizar un yo voy a utilizar aquí un papel film o ustedes pueden también utilizar una funda plástica aquí vamos a poner un poquito nada más de aceite un poquito y le vamos embarrando así toda todo este film vamos embarrando para que no se pegue la empanada entonces vamos a coger una bolita de la masa lo vamos a poner aquí y lo vamos a hacer así y aquí con un bolillo vamos a ir estirando la masa la masa no tiene que estar ni muy finita ni tampoco muy gruesa como para que se nos cocine bien y no nos quede cruda la masa ya más o menos de ese grosor entonces así le estiramos y vemos que ya está de un grosor que no esté grueso ni muy delgado entonces aquí vamos a colocar aquí ya tengo el relleno pues vamos a ir cogiendo así que no vaya con él con el jugo no le vamos poniendo así un poquito de cebollas entonces con la misma funda o con el mismo film vamos cerrando le vamos presionando bien todo el borde y con un cuchillo yo le voy a ir quitando el exceso de la masa y ya está y ya está la primera empanada y así vamos haciendo nuestras 4 o 5 empanadas que nos salga ok vamos haciendo todas de esa manera voy a hacer otra para explicarles y que les quede bien claro cualquier pregunta que tengan ok ponemos así la masa vamos aquí estirando con un bolillo ya saben que les tiro no muy delgadito y tampoco muy grueso ok le abrimos este el film y vamos a poner el relleno acuérdese sin el jugo acuérdese sin el jugo y le vamos a cerrar le cerramos bien todo el borde le apretamos bien no para que no salga el relleno por ninguna parte y aquí le quitamos el exceso le hacemos la forma de la empanada y ya está ok y le vamos reservando para ya freírlas ok una vez que hemos terminado ya las empanadas y el aceite lo tenemos caliente el aceite no tiene que estar demasiado caliente porque si no se nos van a quemar las empanadas nada más este bien calientito ok entonces empezamos a colocar las empanadas y con una cucharita vamos tirando el aceite encima ok vamos a tener listo un plato con un papel absorbente para irles poniendo así que vayan escurriendo todo el exceso del aceite miren se va dorando así lo tenemos ahí tirando aceite encima hasta que esté bien doradito ok el tanto que el estado que ustedes quieran hay personas que si les gusta bien bien doraditas otras personas que solo les gusta este no muy doradas no muy quemadas ok entonces le sacamos escurriendo bien todo el aceite y vamos a poner en un papel absorbente como ya las he tenido ya las otras ok así vamos a hacer con todas nuestras empanadas amigos ya tenemos aquí la presentación de las empanadas de verde rellenas de camarón aquí les he partido para que vean el relleno muy delicioso y nos ha salido 5 empanadas aquí yo lo voy a acompañar con ají de maní ustedes pueden acompañar con otra clase de ají un cafecito o un chocolate caliente como ustedes quieran ok amigos espero que se animen a hacer esta receta muy deliciosa y como siempre agradeciéndoles siempre por escoger mi canal muchísimas gracias y buen provecho bye bye